¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya hice ya un 96 Ese es mi máximo porcentaje Pero por hacer el truco Y ahora me está dando lag Mira bro, o sea Que lag más asqueroso Lo entendería en un nivel de hoy en día Pero en este nivel Bueno, no era el truco Pero bueno, ya está Miren lo asqueroso que es 9 minutos Con 85 intentos Y todo Por el principio Terrible que tiene Mira, 106 intentos Si esto fuese un isidemo normal Y corriente me lo habría pasado en 30 O en 40 O máximo yo que sé, hasta 90 O 80 intentos Pero mira 106 Y todo por ese principio ¿Me dio un demon? No Ya está 106 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!